Hola, buenos días. Le llamo de la compañía de teléfonos de... Vamos aquí. Tenemos aquí pendientes una factura con 48 euros que todavía no ha sido solucionado al respecto. Bueno, y yo ahora le pregunto. Punto número uno. Yo desde el día 24 de octubre, cuando una comercial me llama, me explica el caso y entonces nos manda el técnico... Sí, la DSL. Hasta el día 27 me han cobrado a mí 6,44, ¿vale? Sí. Y ahora me dicen que si yo me quedo con ustedes, yo tengo que pagar por adelantado y la cuota que se me quedaría eran los 48 euros estos que usted me está reclamando, ¿de acuerdo? Correcto, sí. Entonces, yo decido no quedarme con ustedes. Entonces, la portabilidad está hecha antes de los 7 días legales. Ya, pero vamos a ver, señora. Lo que no podemos hacer es estar utilizando servicios de nuestra compañía y automáticamente despreciarlos o completar... No, 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 perdón. Yo no lo despreciaba. A mí me dijo su comercial que yo lo probara. Y si me interesaba, que me quedara con ustedes. Y si no me interesaba, que no había coste ninguno. Vamos a ver, señora. Lo que usted sabe perfectamente es que el técnico que va a montar la DSL para que usted pueda tener esa conexión, eso hay que pagarlo. ¿Pero eso quién me lo dice a mí? No, pero señora, pero si es que se le ha explicado la persona que habló con usted, nosotros no podemos estar... Eso lo está diciéndome usted a mí. Si a mí me llega a decir eso, ya... Que no, señora, no. Nosotros no podemos mandar técnicos a las casas y que vayan gratuitamente, señora. Entonces nosotros no... Estaríamos arruinados como empresa, señora. Pero entonces, pero no, no, que se vaya a poner las botas, pero que yo te lo voy a denunciar a la oficina de consumidor. Señora, mire, se lo digo porque... Es que yo le estoy mandando... Yo le he mandado a ustedes una carta. Sí, pero si es que esa carta de reclamación que usted ha mandado es como si... Es decir, primeramente no está escrita por usted y la ha asesorado alguien más. Que yo no está... Que yo no está escrita, pues está firmada por mí, ¿no? Vale, no, pero está firmada por usted, pero se lo ha dicho alguien que no sabe ni lo que está diciendo ni escribiendo. Ah, no sabe. Sí, y en segundo lugar, señora, mire usted. Si esto es tan fácil como lo siguiente. Yo con todo el protocolo que la empresa me manda, yo hablo con usted. Pero como tengo el número de cuenta donde usted tiene el dinero, se lo voy a cobrar automáticamente y luego denuncienos. No, no, yo... Bueno, yo me debo ser el recibo. No, no, pero es que no le va a dar tiempo. Si es que no le va a dar tiempo, señora. ¿Que no me da tiempo? No, no. No, veremos, no. Si nos llamo al banco, se me está amenazando a mí. Pero esto tiene lo que es. No, señora, lo que no podemos hacer es abusar tanto como están ustedes abusando. No, abusar, no. Abusar, que está abusando usted, que me está cobrando a mí dos meses, ustedes. O un mes, una cuota, que yo no la he disfrutado con ustedes. Señora María, le vuelvo a repetir que ustedes, todo lo que es gratis, ustedes se apuntan todos. Y ustedes hacen automáticamente el aprovecharse de estos productos. Ustedes, usted también. Y son ustedes como son, que así está el país, así está el país, señora. De gente deudora como usted. Que quieren abusar de todos los trabajadores. Porque yo soy una simple trabajadora, perdón usted. ¿Cuánto daño han hecho ustedes a las empresas? No, ¿cuánto daño hacen ustedes? No, no, señora. ¿Usted es lo que se me está hablando aquí? Sí, ustedes se están cargando. ¿Usted puede dar su nombre y sus apellidos, por favor? Sí, coja mi nombre, haga el favor. Por favor, sí. David del Río. David del Río, muy bien. Del Río, sí, soy el responsable de facturación de la compañía. Muy bien. Es que nos gusta chulear con los vecinos que ha venido el técnico. Chulear, que me está chuleando usted, que me quiere cobrar un mes. Yo no he disfrutado de vuestro servicio. Si no ofreció usted ni al técnico una cerveza ni un vaso de agua, si usted... El técnico lo que tiene que hacer es prepararme a hablar a los técnicos, es lo que tiene que hacer usted. Pensaba que no tenía ni idea de dónde iba a meter mano. Si me ha dicho el técnico, si me ha dicho el técnico que le dijo usted que le mirara al frigorífico que no le funcionaba. Uy, qué mentiroso, pero que está hablando usted de frigoríficos, pero si no tenía ni idea de mí por lo metiera un cable. Si tuvo que venir a ayudarle otro técnico y también me tirara un poco, lo trompecé la mano. 17 técnicos, pero si me dijo... Mira lo que tengo puesto aquí en el despacho, para suavizarme yo. ¡Ole! Muy bien, muy bien. ¡Taca, ta, 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 ta! ¡Oiga! No te ríes, no te ríes. Hay que querer el técnico. A ver, mira, ¿ya te canta y te baila? Eh, mi chute, somos técnicos... Venimos a retirar el cable de fibra óptica, que... No, pues no hay nadie. Ah, no hay nadie. María, que soy Isidro Montalva del programa 3DT de Cadena Vía. Venga, un besote a los dos. ¡Vamos a ver ese teléfono!